Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diego. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática física y química. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. En un hospital se sabe que los pacientes diagnosticados de esquizofrenia, que son tratados por un determinado antisiocótico del 35%, presentan convulsiones como efecto adverso. Si elegimos al azar una muestra de 5 de esos pacientes, ¿Cuál es la probabilidad de que 3 o menos de estos pacientes padezcan convulsiones? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es colocarnos en el tipo de problema que estamos. Eso es lo más importante. Yo creo que primero hay que aprender en esta asignatura a trabajar con las distintas tablas, a resolver los diferentes problemas. Y luego, que muchas veces es lo más difícil en estadística, es leer un problema y identificarlo. Colocarnos en el tipo de problema que estamos trabajando. Entonces, ¿qué tipo de problema es este? Venga, muy bien en casa. Es una distribución binomial. ¿Por qué? Porque tenemos dos opciones. Que presenten convulsiones o que no las presenten. ¿Vale? Entonces, binomial. ¿Vale? Tenemos dos opciones. B, dos opciones. Venga, entonces, ¿cuál es la probabilidad de éxito? La probabilidad de éxito siempre es la pregunta. Entonces, padezcan convulsiones. Entonces, la probabilidad de éxito es padecer convulsiones. Aunque me parezca increíble, ¿eh? Que sería 35 partido entre 100. Que da 0,35. ¿Vale? Luego calculamos la Q. Aunque no sea necesaria. Pero bueno, a mí siempre me gusta calcular la Q. Que es 1 menos P. 0,65. Si no me equivoco, tenemos N, que son el tamaño de la muestra. Son 5 pacientes. 5, ¿vale? Y es lo que nos preguntan. ¿Vale? ¿Qué nos preguntan? Nos preguntan que la X sea menor o igual que 3. ¿Vale? ¿Lo ves? Tiene con la probabilidad de que 3, ¿sí? O menos. 3 o menos. Tiene que haber un igual y el menor. ¿Vale? Bien. Y entonces, nosotros, esto es lo que nos preguntan realmente el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ir a la tabla correspondiente. Tendremos que ir a la tabla 2. 2 de la adenda. ¿Por qué? Porque la tabla 1 es probabilidad de X igual. Si miráis arriba, la tabla 2, probabilidad de X menor o igual. Entonces, en este caso, tenemos que ir a la tabla 2. ¿Vale? Entonces, vamos a la tabla 2. Tabla 2, que tiene el nombre Función de Distribución Minomial. Función de Distribución Minomial. ¿Vale? Oye, es importante que todos estos ejercicios de exámenes los hagáis con la adenda. Con los recursos que vais a tener en el examen. Eso es fundamental. Ponernos en situación de examen. Siempre intentar hacer ejercicios de examen con la adenda. Que es lo que vais a llevar. Y con la calculadora. Y con el boli de la suerte. Si tenéis boli de la suerte. Que se vaya entrenando para el examen. Es muy importante ponernos siempre en situación de examen. Entonces, vamos. Vamos a la columna. Aquí tenemos N. Y aquí tenemos X. Pues vamos a la N. Pim, 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 pim. Hasta que encontramos el 5. Y luego la X. ¿Vale? Aquí habría 5, 0. 5, 1. 5, 2. Y 5, 3. ¿Vale? Luego aquí, en la fila de arriba que vienen las probabilidades. Buscamos el 0,35. ¿Por qué el 0,35? Porque decíamos que la probabilidad de éxito era 0,35. Miramos en esa fila. Bajamos por la columna. ¿Vale? Y este sería el numerito que hay aquí. Sería nuestra solución. ¿Qué número busque yo? El 0,9460. 0,9460. Y tal luego, esa es nuestra solución. Que si no me equivoco, vale, es la C. Venga, me voy a poner muy bien. Que me lo merezco. ¿Bien entendido? ¿Sí, seguro? Pues bueno, recordad que ahí tenéis el botoncito de me gusta, que para mí es un gran apoyo. El botón para suscribiros a mi canal y seguirnos con las redes sociales. Y el enlace donde estamos desarrollando todo este temario en el blog. Pues venga, nos vemos en el siguiente. ¡Venga, nos vemos!